Hugo, una línea y después desarrollamos el tema. ¿Es un empresario muy cercano a Moyano el que quiere comprar OCA y ya está a punto de comprarlo? Exactamente. Se llama Gonzalo Campisi, titular de Escudo Seguros. Si querés mañana te amplío para entender... No, no, no. Ahora cuando volvamos de... Ah, sí, sí. ¿Quién es este hombre que además de amigo y sponsor de Moyano se puede quedar con OCA si no interviene la FIP o la justicia y sigue la cosa secreta como está el momento? Y quiero hablar de los departamentos de Cristina de Puerto Madero que hay un toletole ahí con Silvina Martínez. Vamos. Hugo Maquiavili, ¿cómo es la película? ¿Quieren quedarse con OCA? ¿Un empresario amigo de Moyano? Dale, Hugo. Exactamente. Mirá, se llama Gonzalo Campisi. Este hombre es el que se puede quedar con OCA y el juzgado número 10 de Lomas de Zamora, donde está el concurso, por ahora dice que es secreto, pero tiene que intervenir. O Sindicatura de la Nación o la justicia. ¿Por qué? Porque este hombre, Gonzalo Campisi, a partir de escudos seguros, tiene varios juicios con la FIP por más de 200 millones de pesos por evasión tributaria y además una causa por lavado que acaba de desembocar en el juzgado federal, el juzgado federal número 5 en Comodoro Pi. La jueza, ¿cómo se llama la jueza? La última jueza federal. Ya te voy a decir, Capi, Cap, Cap, ya me voy a acordar. Bueno, bueno, bueno. ¿Me la tiraste por la cabeza? Capuchetti, Capuchetti, Capuchetti. Capuchetti, bueno. Me la tiraste por la cabeza, la pared de Pechetti la devolví. Ahí se lo investiga por lavado este hombre, pero además cuando se va al expediente dice tiene que permanecer secreto, con lo cual fíjate vos, este hombre además es sponsor principal de Independiente y aparece justamente abrazado a Moyano y por supuesto con su escudo seguros y ese es el problema de lo que voy a pasar en OCA.